Música 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 Salió la paloma señores, salió el palomo también ahí Venga salió, ya recogió Salieron bajitos No vimos cuando salieron ahí Ni lo sentimos tampoco Viro el palomo solo ahí Ahí entró solo el palomo en techo ahí La trajo otra vez caballero, le dio toda la vuelta a este La trajo por aquí, se habían ido para la zona roja La va a meter otra vez, la adaptó aquí señores Ustedes lo vieron, la adaptó aquí miren No hace falta que se la pise Música Aquí hay pocas palomas para eso Una de ellas es la de Luisito Música 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 Mira como ha bajado esa paloma esa caballero Tú pa' aquí, tú pa' aquí, tú pa' aquí Y sigue mirando para abajo Mira esto yo he Sigue bajando mira No, 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 no. La paloma ahí prácticamente arriba, los pejones. El paloma. Trasteito el paloma. Mira que bien lo está haciendo el palomo, señor. Nada más le falta dar un saltico para abajo y que va a ir. Gracias. Palomo llamando desde el cajón. Oh, no me va a brincar. Ahí la tiene, señores. Brincó la paloma. La paloma se agachó, invitándolo a popular. El palomo le da cariño ahí, ahí lo pueden ver. Le hizo el amor y la palomita le dio sal, pero están casados. Inmediatamente tiro con él, no me dio tiempo ni a salir para la calle, para acá. El proceso debe ser más rápido ahora, trasteando para abajo. La paloma confiada, adaptada, seducida, enamorada. Ya frugieron ya, señores, dieron un paseíto y de nuevo acá en la casa del palomo que le enseña el camino hacia el interior de su cuarto. Ya está acostado en la cama, la palomita totalmente convencida, enamorada, camina alegre, miren. Se le muestra el palomo ahí, se agacha para enseñarle las hallas. Palomo paciente en control. Palomo paciente en control. Palomo paciente en control. No sale de la habitación. Palomo paciente en control. Si entra, que va a entrar el palomo, quiere decir que el palomo esté echado. Entró, entró, entró la mitad del cuerpo señores, entró completa y salió. La paloma entró señores. Está firmado, entrado ya, de todas formas estoy firmando aquí dentro del patio ahí de Raidel. Para recuperarle la paloma ahí a Henry. Porque Raidel no tiene ni vistero ni nada señores, esto aquí es cajón pelado. Y el paloma se va a la maicón. Sí. Se va a la maicón. ¿Ella se ha subido varias veces la tablita ya? ¿Eh? Señores, yo soy testigo de que esa paloma no es una casca, esa paloma no es cubana, pero es una paloma de calidad porque la hemos visto en faena varias veces. Es de mi amigo Henry y yo pienso que es una buena palomita. Lo que le llevó su día, primera vez que la capturan, primera vez que la capturan. ¿Eh? Siempre ha dado show la paloma esa, excelente animal. Y también que le tocó una época allá que a lo mejor está hasta mudando. A lo mejor tú no la has visto y ya no está completica todavía. Lo que sea, la cogió un palomo insistente. Es más, hoy, si no la cogía este palomo, la cogía el de Ricky. Convencido. Porque animales como estos, sí, las cogen. Mírala otra vez ahí. Todavía, todavía, todavía. Está comiendo, todavía. Está comiendo afuera. Todavía. Todavía. Pero coño, si estaba cogiendo el cajón, un hilito, para ponerlo que sea. ¿Ustedes tienen transporte así? Todavía, niño, otra vez. La vas a aturar. ¿Tienen transporte así? Eh, me está llamando el panga. ¿Eh? ¿Está llamando? Dile que hay otra para soltar. ¿Como así? ¿Como así? Voy a hacerle esto. Espere, espere. Hicele para allá, la vas a aturar. Espera, espera, espera. ¿Vale? El palomo, ahí anda muy bien en el nido, ¿sí? No se mueve. No quiere justificación, termuda, ilumín, ni nada. Bien, aquí están jugando Miami entero. No tienen pos cuadras, nada. Miami entero ya está. No, pues, la mamá dice. No, paloma está jugando. No, el palomo está jugando, ya está jugando. Está jugando. No, estáis, estáis. Está jugando. No, estáis. Estáis. No me había dado cuenta y estaba hablando con el pang ahí, parece que me llamó y como el teléfono estaba en el bolsillo, se contestó la llamada. Ahora lo estoy llamando y no cojo el teléfono. Brincó para el techito la paloma ahora. ¿Tiene una puerta muy chiquitita? No, no. Ya, 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 ya entró el radio. Ya, 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 ya está cogido. Ahí esto, ahí lo vieron, señores. Se le fue. Vieron para esto, señores, lo pego un palomo, dando cajón. Ya, 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 ya. Tú lo estás viendo, hijo. Vieron para eso hacer. Vieron para esto, señores, lo pego un palomo, dando cajón. No, es que esto es una paloma seria. La palomita Henry. Una palomita dura, dura, pero ya. No espero que hubiera amiguitado la producción de ese animal. Mira, mira que no se mueve del cajón. Parece que está cogido por las patas del cajón ahí. El asunto es todo. El animal. El privilegio de haberle recuperado a la paloma Henry. Y todos los palomeros están invitados el sábado a la actividad que Henry le tiene preparada a Llobelito. Y vamos a caerle ahí al casquero. Toda la masa de casquero también que lo quiere y que lo respeta. Y que estamos contentos porque ya haya regresado a la humilde morada. A nuestra humilde morada y a su familia y a sus hijos. Ya el miércoles está con su familia con nosotros. Ya se puede ir contando. Oye Henry, se cogió hoy la palomita, pero mi respeto para ella y para ti también. La palomita muy buena, viste. Ya aflojó a cerebro, dale un chancecito hasta el año que viene. Sí, pero ella sirve para eso. Está buena para eso. Ella no huela tres minutos y se tira en un techo. No, no, no. Yo pensaba que se iba para tu casa. Tú también, privada, esto es una sorpresa para mí. En parte, porque es verdad que de la forma que lo cogieron los dos palomos, yo digo, se va a quedar aquí. Un palomo que también me dio una tremenda tranca. Ahí está Félix Brown. ¿Quién, quién, quién? El palomo de uno. El palomo de quién? Desde... Desde el palo ese. Ah, sí, sí, sí. Acuérdate que lo dejó el palomo, el palomo tuvo que mirar solo. Sí, sí, sí. Casi lo bota. Sí, es verdad que sí. Es verdad que sí. Gracias.